hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano en esta clase vamos a estudiar las fuentes del derecho tributario pero antes de comenzar quiero contarte que en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejo un link para que puedas encontrar el curso completo de derecho tributario también vas a encontrar miles de tutorías gratuitas sobre toda la carrera lo único que te pido es que si este vídeo te gustó te suscribas a este canal y nos ayudes con un like ahora sí sin más dilaciones vayamos a la clase de hoy cuando hablamos de fuentes hablamos de aquellos medios que generan normas jurídicas y las fuentes del derecho tributario son la constitución nacional los tratados internacionales las leyes los reglamentos y los acuerdos interjurisdiccionales vamos a comenzar hablando sobre la constitución nacional como fuente del derecho tributario el artículo 31 de la constitución nacional establece que esta constitución las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación podemos apreciar de acuerdo con lo prescripto por este artículo que la constitución nacional como medio generador de normas jurídicas tiene un rol trascendental en primer lugar porque si las normas jurídicas tributarias no se ajustan a la letra o espíritu de la constitución nacional es posible solicitar la declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto en segundo lugar la constitución nacional establece un procedimiento para la sanción y promulgación de leyes y si se dictara alguna norma jurídica tributaria que violare ese procedimiento esa norma también será inconstitucional y finalmente la constitución nacional estatus de principios generales del derecho relativos a la libertad a la igualdad que ninguna norma jurídica tributaria puede desconocer vamos a hablar ahora sobre los tratados internacionales como fuente del derecho tributario el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional establece que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes entonces tomando este inciso como punto de partida vamos a ver que como los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes las leyes deberán ajustarse al contenido de los tratados de modo tal que los tratados internacionales podrán generar originar y dar nacimiento a normas jurídicas de carácter tributario y los pactos y convenciones tienen mucha relevancia para el derecho tributario por ejemplo vamos a encontrar pactos y convenciones que tienen por finalidad evitar la doble imposición establecer mecanismos de colaboración en aspectos tributarios penales y también crear distintas formas de integración económica y estas formas de integración económica como puede ser por ejemplo el mercosur entrañan la necesidad de concertar soluciones uniformes en lo atinente a gravámenes vamos a hablar ahora sobre las leyes como fuente del derecho tributario la ley es un precepto común justo estable y promulgado y sus principales características son que es obligatoria es general es justa y es auténtica es obligatoria porque posee un carácter imperativo y la obligatoriedad es para todos los que habitan el territorio de la república sean ciudadanos o extranjeros sean domiciliados o simples transeúntes entonces las leyes son obligatorias y alcanzan a todas las personas que se encuentren en el territorio de la república la ley también es general porque se establece para un número indeterminado de personas o de hechos y no es imprescindible que se aplique a todos los habitantes pero sí que su aplicabilidad a los sujetos contemplados sea indefinida general y abstracta también la ley es justa y este concepto de justicia se vincula a la igualdad es decir que la ley debe tener un tratamiento igualitario para situaciones semejantes y finalmente dijimos que es auténtica porque debe emanar del poder con función legislativa ejercido en forma legítima en consecuencia el tema de la autenticidad de las leyes se relaciona con el proceso de formación sanción y promulgación de las leyes y la ley puede ser clasificada siguiendo distintos criterios pero básicamente vamos a encontrar que existen leyes en sentido material y leyes en sentido formal la ley en sentido material es toda norma general y obligatoria emanada de autoridad competente entonces vamos a incluir en la ley en sentido material a la constitución nacional a los tratados de los que la república forme parte las leyes emanadas por el congreso de la nación pero también vamos a incluir en este lugar a los decretos de la administración y a toda directiva emanada de autoridad competente por ejemplo una ley en sentido material es aquella a que nos obliga a pagar un anticipo de ganancias cada vez que compramos moneda extranjera en cambio la ley formal es toda norma emanada desde el congreso conforme al mecanismo constitucionalmente determinado por ejemplo será una ley en sentido formal la ley que prohíbe la comercialización de estupefacientes entonces toda norma general y obligatoria emanada de autoridad competente es una ley en sentido material pero son sólo leyes en sentido formal aquellas emanadas del congreso de la nación conforme al mecanismo que está establecido en la constitución para el proceso de formación sanción y promulgación de leyes y para analizar las leyes como fuente del derecho tributario vamos a partir del clásico apotecma que dice nullum tributum sine leye esto quiere decir que se requiere el dictado de una ley para que puedan hacer la obligación tributaria es más la doctrina suele entender que debe tratarse de una ley formal es decir de una ley dictada por el congreso siguiendo los procedimientos respectivos de modo tal que una simple ley material como por ejemplo una resolución de un organismo recaudador no tiene el carácter de ley en materia tributaria ahora bien debemos destacar que en nuestro país se ha reconocido validez a los llamados decreto ley es decir normas que fueron dictadas durante los gobiernos de facto vamos a hablar ahora sobre los reglamentos como fuentes del derecho tributario los reglamentos son las disposiciones que dicta el poder ejecutivo de la nación que regulan la ejecución de las leyes el ejercicio de facultades propias y la organización y el funcionamiento administrativos debemos destacar que los decretos reglamentarios no pueden apartarse de la constitución nacional ni de la ley que vienen a reglamentar de lo contrario el afectado podría requerir que se declare la inconstitucionalidad o la ilegalidad de los decretos en el caso concreto y para finalizar con esta clase vamos a hablar sobre los acuerdos interjurisdiccionales como fuentes del derecho tributario en palabras de la corte suprema de justicia de la nación los acuerdos interjurisdiccionales conforman el federalismo de concertación y configuran el derecho intrafederal un claro ejemplo de un acuerdo interjurisdiccional es la ley convenio de coparticipación y los convenios multilaterales de ingresos brutos cuando hablamos de ley convenio hablamos de una ley que es dictada por el congreso nacional pero que se la entiende como una propuesta a la cual las provincias deben adherirse por medio de las legislaturas locales entonces por ejemplo en la ley convenio de coparticipación el gobierno nacional aplica y administra los gravámenes que comprende y distribuye la recaudación entre las provincias adheridas y las provincias que están adheridas se comprometen a no sancionar tributos locales análogos a los coparticipados y en cuanto a la jerarquía dentro de la pirámide jurídica debemos destacar que la ley convenio de coparticipación prevalece sobre las normas provinciales todas estas son las fuentes del derecho tributario y fíjense que en el derecho tributario no vamos a encontrar como fuente del derecho ni a la costumbre ni a la jurisprudencia ni a la doctrina es decir que la costumbre la jurisprudencia y la doctrina no pueden generar obligación tributaria alguna por ende no podrán existir sanciones por violación de costumbres jurisprudencia o doctrina en el marco del derecho tributario de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes así que ya sabes si no quieres perderte ningún vídeo de este canal te invito a unirte y a través de un pequeño aporte mensual nos ayudas a seguir creando el mejor contenido contenido para millones de estudiantes